Fecha de consumo preferente El aceite de oliva virgen extra no cuenta con fecha de caducidad, ya que esto implicaría que una vez rebasada la fecha impresa en el producto, éste podría causar daños en nuestra salud. Para el aceite de oliva virgen extra se usa la fecha de consumo preferente, que indica que pasada esa fecha el producto podría no contar con todas sus cualidades intactas, pudiendo haber perdido características organolépticas como el sabor o el olor, pero siendo en todo momento perfectamente comestible. La fecha de consumo preferente de un aceite de oliva virgen extra oscila entre los 12 y los 24 meses y se decide dependiendo de las cualidades organolépticas del aceite y el tipo de envase en el que se comercialice. Si se trata de un envase que protege al aceite de la luz, siempre se puede dar una fecha de consumo preferente más amplia que si el aceite está envasado en un formato transparente. La denominación de origen y sus marcas amparadas garantizan que sus aceites de oliva virgen extra certificados cuentan con una calidad extraordinaria durante todo el periodo que abarca la fecha de consumo preferente.